Asus e Intel dan continuidad a sus acuerdos de colaboración a través de nuevos productos que buscan enriquecer la experiencia de uso de los consumidores y generar mayor negocio para el canal. En nuestro país el fabricante de equipos de cómputo ofrece múltiples equipos desde tabletas, notebooks o híbridos basados en procesamiento interno. Así ambas empresas han logrado ganar participación de mercado. Para que ellos puedan desarrollar el negocio y desarrollar el negocio con Asus y desde el último año Asus en México ya lanzó el programa Asus Contigo para tratar de proporcionar un gran apoyo para nuestros clientes de canal para desarrollar juntos con Asus en México. Para dar seguimiento a la colaboración se presentarán algunas soluciones en Computex, foro global de tecnología realizado hace un par de semanas en Asia. De estas algunas se presentarán en México a finales de año o inicios de 2015. En nuestro país durante el último año Asus alcanzó una participación de mercado de casi 7%, con ello se coloca como una de las cinco principales marcas a nivel local. Lo que estuvimos haciendo hoy es compartir un poquito la historia de innovación que traemos nosotros junto con nuestro gran socio Asus aquí en México. Como Intel lo que hacemos nosotros es diseñar, manufacturar y entregar al mercado procesadores de clase mundial y lo que hace en este caso Asus es ellos realmente toman estos ingredientes y sacan productos completos increíbles. Productos ahí estamos hablando de ZenBook como otro book increíble, de PhonePad como una tableta de 7 pulgadas que también es teléfono aquí disponible en México. Convertibles T100 que es el el dos en uno que puede ser tableta y puede ser una laptop dos en uno, pero al precio más bajo en el planeta gracias a la innovación y diseño de Asus. Y algunas cosas por venir todavía, productos que no están anunciados aquí en México. Phablets, otros dos en unos que son increíbles pero llegarán próximamente.